El licenciado Ricardo Iván Marín, titular de Comunicación Social, el licenciado Manuel Alamilla Villafuerte, director administrativo y la maestra María Asunción Ramírez Frías, directora académica, acompañan a las 9 de la mañana. Al doctor Mier Itterán. Jaime, pues a principios de semana tuvimos aquí en cabina a un grupo de editores y libreros de Tabasco que denuncian compras amañadas, licitaciones ilícitas del colegio de bachilleros. Bueno, Emanuel, no tuve oportunidad de oír la entrevista, pero después recibí la versión estenográfica. Me atreverá a platicar brevemente de qué se trata, porque para mí es muy lamentable que uno de los programas más interesantes, desde luego del colegio de bachilleros, del sector educativo del Estado, y posiblemente del mismo gobierno, sea desvirtuado de una manera tan ruin y perversa. Mira, a mediados del año pasado, o sea, lo que llamamos nosotros el semestre 2013-B, el señor gobernador tomó la decisión de que con los propios recursos del colegio de bachilleros se otorgaran libros de texto gratuitos a todos los estudiantes de este subsistema. Y esto tiene un fin muy noble, que es, entre otras cosas, mitigar la primera causa de deserción de educación media superior, que es la falta de recursos económicos. Y una de las cargas económicas que frecuentemente hace abandonar los estudios es porque no tienen para comprar sus materiales. Que era un negocio que tenía José Ramón Díaz Uribe, aquí lo ventilaste en su momento, vendían los libros. Es correcto. Y era negocio del sindicato. Él daba instrucción a los docentes que se compran, que se instruyera a los alumnos que compraran esos libros. Se les impedía, inclusive, a los alumnos tomar fotocopias de los libros. Y, pues, la mayor parte de los maestros hacían caso de esa disposición del líder sindical, porque estaban obligados y muchos alumnos tenían que comprar de su bolsillo libros que se les vendían al doble y hasta el triple del valor al que los puede adquirir el colegio de bachilleres, por mayoría o, pues, por los montos, los volúmenes que compramos. Hoy dicen los editores y los libreros tabasqueños que el negocio es de Jaime Mier y Terán, aunque ya no se les venden estos libros a los estudiantes, el negocio del que logra pasa de manos de Díaz Uribe a manos de Mier y Terán. Bueno, te voy a demostrar claramente que esa es una falsedad, esa es una patraña y esa es una calumnia que quienes la han emitido tendrán que pagar por eso. En primer lugar, los libros, nosotros hicimos una licitación pública nacional. No dimos instrucción a nadie que comprara uno u otro libro, ni mucho menos a los padres de familia o a los docentes. Hicimos una convocatoria para una licitación pública nacional. Alguna de estas personas que estuvo aquí acudió a mi oficina a pedirme que hiciera una invitación limitada para darle más oportunidad a él como proveedor local. Y nosotros le dijimos que, bueno, porque en primer lugar, quien autoriza el tipo de licitación no es el colegio de bachilleres, sino la dirección, la Secretaría de Administración del gobierno, es quien, dado los montos del concurso, dice qué tipo de licitación. Y entonces la Secretaría de Administración nos instruyó a que se hiciera una licitación de carácter nacional. Y se preocupaban estos proveedores porque decían que ellos eran intermediarios y que si yo abría una licitación pública nacional, iban a contender las editoriales, lo que los sacaba a ellos de competencia. Bueno, nosotros explicamos que en el interés superior del Estado y del colegio de bachilleres y por la instrucción que teníamos y atendiendo a la ley de adquisiciones, con fundamento en los artículos 23 y 24 de esta misma ley, pues tenemos que hacer una licitación pública nacional. ¿Esto es para obtener el mejor precio? Para obtener el mejor precio y la mejor calidad, o mejor dicho, la mejor calidad al mejor precio. Y en julio de 2013 se invitó a este concurso, a esta licitación pública, y se inscribieron 14 editoriales. 37 maestros seleccionados por la dirección académica, maestros, digamos, destacados del colegio de bachilleres, pertenecientes a más de 28 planteles de los nuestros, analizaron cada uno de los libros que presentaron todas estas editoriales. y seleccionaron los que cumplían con el programa que emite la dirección general de bachillerato para el bachillerato general, que es el que se imparte en el colegio de bachilleres, y que estuvieran pedagógicamente orientados a competencias educativas. Ese es otro argumento que pusieron en la mesa y que preocupó a quienes escuchábamos ese día a estos editores que no cumplían con el plan de estudio, estos libros que se han comprado. Habrá que decirles eso a los 28 docentes que seleccionaron, porque no fue ni la directora académica ni tu servidor quienes seleccionamos los libros, sino 28 docentes de todas las disciplinas, y este año fueron otros tantos, 33 docentes de este año, diferentes a los del año pasado, porque tuvimos la precaución de cambiar a los seleccionadores para que no hubiera la duda de que pudiera haber algún contubernio con algún editorial. Y entonces ellos fueron los que palomearon, no una, sino todas las editoriales. Y para mí es muy sorprendente porque el año pasado ganaron Pearson, y el representante Pearson estuvo aquí esta semana pasada, ganó Ángel López de la Cruz Libros Nuevos, que estuvo aquí hablando, y ganó Grupo Editorial Alfe, fueron las tres editoriales que ganaron, y el año pasado no se quejaron. Bueno, una vez seleccionados libros que aprueban, porque hay tres sobres, cada postor presenta tres sobres, uno que tiene la capacidad de venderle al gobierno, se abre, si no tiene capacidad de venderle al gobierno, los otros dos sobres se desechan, y el contendiente ya no puede participar. El segundo sobre es la propuesta técnica, hay una junta de declaraciones para esto, y finalmente si ya aprobaron la propuesta administrativa y la técnica, entonces se abre el tercer sobre que es la propuesta económica. Nosotros no conocemos la propuesta económica. Y en la propuesta económica el año pasado ganaron Pearson, Grupo Editorial Alfe, y Libros Nuevos para la Materia de Inglés. En noviembre de 2013 se hizo la solicitación para el semestre que ya concluyó, y ahora hicimos una nueva licitación que acaba de concluir en junio de 2014, y en esta gana Pearson nuevamente, y gana Grupo Editorial Alfe, con sus libros de texto. Tan es transparente eso, que en una de las ocasiones, este señor que estuvo aquí, el de Editorial, el señor Ángel, se inconformó ante la Contraloría, porque cometió el error, cometió la torpeza de meter todos los documentos en un solo sobre. Y entonces al abrir el sobre, pues tienes a la vista propuesta económica, propuesta técnica y propuesta administrativa. Y eso es inaceptable. Y entonces fue desechado del concurso. Y él presentó una inconformidad a la Contraloría, y la Contraloría no le dio la razón, porque la torpeza, la equivocación, fue de ellos, no nuestra. ¿Hubo un error en el procedimiento? Él se equivocó en el procedimiento, y dice, bueno, es que nada más por unos papeles, pues sí, pero esos papeles son muy importantes, porque es una licitación pública nacional, y tenemos que seguir puntualmente toda la metodología de la licitación pública nacional. Y la mejor prueba de que las licitaciones son buenas, es primero, que los libros son de buena calidad, los maestros están satisfechos, pero además, el primer semestre que licitamos, erogamos 13 millones de pesos. La segunda licitación, como es una contienda, ellos se tienen que bajar de precio, erogamos 11 millones de pesos, y esta última, por el mismo número aproximado de libros, erogamos 10 millones de pesos. O sea, 3 millones menos. Menos que la primera. Que la primera vez. Cada vez estamos gastando menos en el mismo número de libros, ¿por qué? Porque hay una competencia, y eso obliga a las editoriales a ir disminuyendo sus precios. Inclusive, en la primera licitación que sí participó este señor que viene a quejarse, que es Editorial Ángel López de la Cruz, Libros Nuevos, de todos los libros que compramos ese primer semestre donde él sí participó, el más caro es él. Compramos libros desde 33 pesos hasta 59 pesos el más caro, y el más caro es precisamente el que vendió él. Y estas siguientes licitaciones no ha vendido él, porque las otras editoriales han mejorado calidad y han mejorado precio, y se han ajustado a los lineamientos que estamos pidiendo. ¿Por qué? Porque es un concurso, y eso es bueno. Por eso el gobierno compra a través de licitaciones públicas. Para que te des una idea, a los precios que estamos comprando nosotros, equivalen más o menos a la tercera o la cuarta parte de lo que se le vendían los libros a los alumnos, cuando el sindicato era el que vendía. De manera que, número uno, tenemos evidencia, y ellos lo reconocieron, el concurso es legal. Dicen que es ilegítimo, no sé a qué se refiere legítimo, si quiere decir que no vendieron ellos, pero vendió uno que tiene calidad, aprobada, hoy en día por casi 60 maestros del colegio de bachilleros, de los maestros más destacados, diferentes maestros en cada año, pero además, a los precios más competitivos. Lo que nos ha permitido hacer algo que no se ha hecho, en el resto del país, que es que el gobierno, este gobierno, que tiene muchas carencias económicas, pueda dotar de libros a todos, primero los alumnos del colegio de bachilleros, y ahora otra cosa que ellos revuelven, y yo no sé por qué me involucran ahí, que dicen que yo tengo que ver en la compra de libros a los otros subsistemas, y eso es absolutamente falso. El señor gobernador, cuando vino el subsecretario Tuirán, informó públicamente, que si bien era cierto que llevábamos ya un año, dotando de libros de texto gratuitos, en el colegio de bachilleros, él ampliaba esa prestación a todos los estudiantes de educación media superior en el Estado, que estudiaron en instituciones públicas, y ahí hay una cierta complejidad, todo el mundo estudiamos la primaria, la secundaria, con un mismo programa, al llegar al bachillerato, se abre el abanico, y uno puede estudiar el bachillerato general, o propedéutico, que le llamamos nosotros, como el del colegio de bachilleros, o puede estudiar bachilleratos tecnológicos, encaminados a las ciencias del mar, ciencias agropecuarias, los ESITES, etc. Y ellos desde luego necesitan material didáctico, pues de un marco que llamamos curricular común, o sea, las materias básicas que todos tenemos que aprender, y materias técnicas que son muy diferentes a las nuestras, y muy diferentes entre ellos. Bueno, entonces, ahí el problema no lo tengo yo, yo no tengo nada que ver con los otros subsistemas, lo tiene que ver la Secretaría de Educación, la Subsecretaría de Educación Media Superior, que encabeza, creo yo que con mucho tino, el maestro Emilio de Gartúa, y desde luego los directores de los otros subsistemas. Bien, entonces tú eres responsable solamente de lo que ocurre en el colegio de bachilleros en cuanto a licitaciones. Absolutamente. Fuimos invitados a la primera reunión, y yo asistí, donde se habló del tema de los libros que había ofertado el gobernador, y nos preguntaron cómo le hacíamos, y les explicamos esto que te acabo de decir, cómo se hace la licitación, un grupo de maestros electos, escoge cuáles sirven, y después una licitación pública, y el más barato es el que se compra, siempre y cuando cumpla con los requisitos. Los otros subsistemas, cómo van a comprar, o si ya compraron, o no han comprado, no tengo ni idea, y con todo respeto, tampoco tengo interés, ni a quién le compran, y si esos libros le sirven o no, tendrán que verlo, los subsistemas, con la subsecretaría, y yo no sé si va a comprar la Secretaría de Educación, o la Dirección General de Administración, yo no compro, y yo no decido a quién comprarle, y no tengo, lo niego contundentemente, relación económica, o interés particular alguno, con ningún proveedor, ni de libros, ni de material electrónico, ni de material de oficina, ni de ninguna otra cosa, no lo he tenido nunca, y no lo tengo ahora. Jaime, vas a demandar a estas personas, decías, van a tener que pagar por lo que dijeron, ¿me lo respondes después de la pausa? Sí, claro. Volvemos.